ratas ratotas así son los prianistas y también perredistas porque están unidos contra lópez obrador pero quienes son estos que se unen contra andrés manuel pues hay uno que se llama ricardo anaya y que no le ha ido muy bien y que ya saben este hace como si fuera un artista pues estrella de rock no pobrecito a tener reprimidas muchas cuestiones que no logró ser en la vida y se ve que siempre obedeció lo que le dijeron sus papacitos sino tú tienes que ser cuadradito y ser tingling un tocotín un tocotín un tocotín sí muy bien bueno pues este señorcito ricardo anaya pues resulta que ha triangulado mucho dinero en paraísos fiscales fuera de méxico y además está acusado de lavado de dinero por 54 millones de pesos en la compra de una nave industrial así de huevos así de huevos y además digo súmenle todo lo que este señorcito ha hecho porque más a poco fue gratis que se apoyaran las reformas estructurales a poco no salían los billetes a las oficinas de los que levantaban el dedo hemos de vivir en escandinavia bueno pues este señorcito que es panista es muy parecido creo que no sé si le gana a ella a rosario robles rosario robles que era de izquierda se acuerdan es una mujer que se subió al caballo de la democracia por la izquierda y se está bajando por la derecha la derecha bien corrupta y ratera porque resulta que esta mujercita que era amante de carlos ahumada que dice carlos ahumada en el libro que escribió sobre todo esto que vivió que a rosario bueno carlos salinas le puso la banda presidencial y le lavó el cerebrito haciéndola creer que podía ser más allá de lo que había sido por cierto no era muy cercana a cuauhtémoc cárdenas bueno el chiste que rosario robles junto con su queridísimo amigo gerardo ruiz esparza de la escritura de comunicaciones y transporte desaparecieron no más ni menos que dos mil ciento noventa y ocho millones de pesos dos mil ciento noventa y ocho millones de pesos dinero que era del fondo nacional de desastres todas las personas que han padecido en oaxaca guerrero morelos puebla ciudad de méxico los embates de los terremotos más los ciclones y todo esto bueno pues dos mil ciento noventa y ocho millones del fondo en estos dos personajes pues no aparecen se los desaparecieron it's magic no wow es este rosario robles este potter no o púter o púter no ve tú a saber cómo está esta pinche vieja rata lacra asquerosa porque además resulta que ella sola también se chingo ya son la cabrón fíjense nada más la cantidad de mil 747 millones 666 mil pesos en su secretaría que secretaría es una posburra imbombante ya la verdad es que ya con tanto cosa que le ponen es secretaría de desarrollo agrario territorial y urbano con tu pinche mamada bueno pero resulta que rosario robles en su secretaría pagó sobre costos en contratos sobre costos que van del 23.3 por ciento al 70 por ciento a empresas fantasmas adiós bien es como la duarte no es la marrana duarte y la marrana robles igual de rateros estos desgraciados solamente 2002 estábamos viendo 2010 querido waldi es la desaparición de los seis mil ochocientos ochenta millones 2012 fíjense nada más seis mil ochocientos ochenta millones de pesos que estaban destinados para los más jodidos de méxico para piso firme para techo para que la gente no estuviera en una situación tan culera como la ha puesto el régimen pues esta mujercita con la mano en la cintura posee chingo esa onda de seis mil ochocientos ochenta millones y hubieron algunos que le ayudaron a que ese recurso pues fluyera hacia otros lugares inhóspitos que nadie se bueno no hay inhóspitos sino bastante bastante abusados ahí las van algunos sistema de televisión de quintana roo universidad autónoma indígena de méxico universidad politécnica de chiapas la universidad politécnica de quintana roo como que tiene amiguitos amiguitos ahí por como son amiguis tiene amiguis ahí en quintana roo luego instituto tecnológico de comalcalco televisión de hermosillo se ve que estas son empresas privadas queridos no son públicas y luego universidad tecnológica de campeche le gusta apoyar a las universidades está la crédita era dinero para los más judíos y se los dieron estas universidades tan extrañas que creó duarte y fidel herrera crearon muchas la universidad mexiquense del bicentenario tu nombre pues a toda madre como esta gente aporta tanto y creo que son muy exigentes para que se vendan como si fueran instituciones de calidad no me igual di les encanta comprar este certificados y demás los tenemos muy identificados algunos particularmente me parece que el de comalcalco le encanta subirse el cuello a los rectores al rector y que ellos son maravillosos buenos maravillosos maravilloso para ayudar rosario robles a que 6880 millones de pesos desde 2012 pues quién sabe dónde están así que no se puede contigo contigo no se puede querida rosario la verdad es que deberías ir a la cárcel no se nos olvida todo el daño que has causado no se nos olvida que ricardo no hay es una pinche lacra raterísimo el culero y bueno todo van a ricardo no hay a pedir el voto y seguramente la rosario robles va a estar pidiendo el voto para el cara de cacatúa meade así que pues ahí se los encargamos mucho ya saben que a la hora de votar estos culeros no deben de tener mucho apoyo ni siquiera un poco de apoyo ricardo anaya rosario robles gerardo ruiz esparza el trío de ratas más cabrón de los últimos días que la prensa nacional está evidenciando desde el hijo del rayo ya no sean ratas hijo